Hola amigos de La Economista, un gusto saludarles, mi nombre es Diana Gómez y el día de hoy les traigo su dosis diaria de las noticias más relevantes en 60 segundos. En primer plano, el Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año registró un crecimiento de 0.2% respecto del cuarto previo. En términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, estimó de manera preliminar el Inegi. Finanzas y dinero. La gasolina en México, que hoy está en máximos históricos en el país, es actualmente 38.77% más cara que en Estados Unidos, de acuerdo con cálculos realizados por El Economista. Termómetro económico. Las acciones del principal diseñador de chips gráficos, Nvidia, cayeron 7.04% este martes en el Nasdaq, a 103.73 dólares cada una, borrando en una jornada 193.356 millones de dólares de valor en el mercado. La emisora cayó de 2.74 a 2.55 billones de dólares en el Market Cap. No olviden seguir todas las redes sociales de El Economista para mantenerse informados. Hasta la próxima.